Música Cuantas veces lo pedí, cuantas veces vi venir Cuantas noches en la calle acordándome de ti Cuantas veces te vi, te vi bailando Y oye, como lo muevo así Mami, tú eres lo que quiero La más bonita del barrio entero Que si tú vienes pa' mí Yo me pongo para ti Y nos pasamos este juego Mami, tú eres lo que quiero La más bonita del barrio entero Que si tú vienes pa' mí Yo me pongo para ti Y nos pasamos este Cógelo, muevelo, vamos a darle sin razón Me lo pones hasta abajo y se parte el pantalón Se parte el pantalón Ha sacado eso que tenía guardado En viejos poemas, colgantes caros Y un corazón loco acelerado Hey Darío, ¿qué es lo que ha pasao? Solo quiere que lo haga a mi manera Hace como le quema Tú y yo siempre cabeza de carrera Me agarra fuerte y me dice tú acelera Solo quiere que lo haga a mi manera Hace como le quema Tú y yo siempre cabeza de carrera Me agarra fuerte y me dice tú acelera Me agarra fuerte y me dice tú acelera Cógelo, muevelo, vamos a darle sin razón Me lo pones hasta abajo y se parte el pantalón Se parte el pantalón Cuántas veces lo pedí Cuántas veces vi venir Cuántas noches en la calle acordándome de ti Cuántas veces te vi Te vi bailando y oye Cómo lo muevo así Mami, tú eres lo que quiero La más bonita del barrio entero Que si tú vienes pa' mí Yo me pongo para ti Nos pasamos este juego Mami, tú eres lo que quiero La más bonita del barrio entero Que si tú vienes pa' mí Yo me pongo para ti Nos pasamos este Cuando nos vemos lo hacemos de nuevo Tira la cama, la prende en fuego Cómo te vas a venir Déjame salir de aquí Música alta Ella baila solito para mí Ella baila solito para mí Solo baila para mí Solo para mí Y me pongo para mí Gracias.